¡Gracias! 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 Primero, segundo y tercero Primero, el del medio, segundo el delante y tercero el delante Cambio de dirección por favor Reverse please, reverse Afuera los cardíacos Al paralelo en el movimiento Al paralelo en el movimiento Al paralelo en el movimiento ¡Spectrum querías! ¡Aquí tienes Spectrum Miami! La doctora Ángela Ochoa Definitivamente una gran competencia Caballos reproductores de paso fino Representativos Caballos con buenas conformaciones Caballos masculinos, sonoros Caballos representativos Tentativos, repito, de toda una modalidad Para todos ellos, independientemente de cuál sea su posición, quiero un aplauso del público y para las personas que los condujeron en esta magnífica competencia De un grupo tan numeroso que entró, haberse quedado en este primer corte ya es un gran logro Hay un caballo, el caballo número 308, pongámoslo en movimiento Caballo de un gran fenotipo, que tiene pulimento, que tiene reunión, pero no tuvo la sonoridad y la continuidad que hubiésemos querido Repito, un caballo de una gran conformación, de mucho pulimento Este caballo no alcanza a entrar el día de hoy en el marcador Para la mención honorable tenemos el caballo número 493 Un caballo que se nos vino quedando, se nos vino mermando Y por eso vendió puntos Al escucharlo, encontramos un caballo menos claro Un caballo que tiene faltas de sostenimiento Frente a caballos que fueron más consistentes El caballo número 493 Es la mención honorable Entry number 493 A great competition However, towards the end of the competition The horse didn't have the level of energy of the horses that were placed above it For this reason, entry number 493, honorable mention El caballo número 441 Un caballo más preciso que el caballo anterior No tiene la velocidad Y en algunos momentos se nos queda Un poco pierde la ejecución Pero un caballo mucho más sonoro Mucho más continuo Un caballo más enérgico También este caballo 441 Es la sexta posición Para el quinto puesto, un caballo que en esta comparación Fue para nosotros definitivamente superior El caballo 463 Pongámoslo en movimiento Un caballo de muy buena conformación De mayor velocidad que el caballo anterior No tan sereno de sus zancas Como los caballos que lo anteceden en el marcador Caballo sonoro, rápido, pulido Caballo, repito, de buen arreglo Y lo demostró en los cambios de sentido en esa comparación Por eso el caballo identificado con el número 463 Es el caballo de la quinta posición Las siguientes cuatro posiciones Fueron unánimes para los cinco jueces Coincidimos en las cuatro posiciones De la competencia Que tenemos en la competencia Vamos al caballo número 314 Caballo 314 es un caballo Con respecto al caballo anterior Más sereno de sus zancas Rápido, sonoro, caballo Con buena conformación Y buen arreglo también Este caballo identificado con el número 314 Ha sido declarado por los cinco jueces Cuarto puesto Entre los caballos Que fueron a la comparación Tres caballos que definitivamente Para nosotros se destacaron en el grupo Por su sostenimiento Por su continuidad Por su prueba individual Por todo el trabajo que los caballos habían hecho Pongamos el caballo 345 El caballo 345 Pongámoslo en movimiento Un caballo sonoro Rápido Sostenido ¿Dónde encontramos alguna diferencia? Cuando hicimos la comparación En la definición En la nitidez Del caballo al momento de pasar Igualmente cuando hicimos la comparación De los tres caballos En el paralelo El caballo que menos agilidad tenía En su tren posterior Es el caballo 345 Para este caballo La tercera posición Nos quedan entonces Los dos caballos De las dos primeras posiciones Pongámoslo Los dos caballos En movimiento Dos caballos Que definitivamente Nos dieron un gran espectáculo Caballos que fueron consistentes Caballos quietos De acá Los dos Con un gran trabajo Con un buen movimiento ¿Dónde encontramos diferencia en ellos? En la velocidad ¿Dónde encontramos diferencia en ellos? En la energía Caballo del primer puesto Sin ninguna duda Para nosotros Por unanimidad De todos los jueces Es el caballo identificado Con el número 364 Segundo puesto Para el caballo Número 505 These were the horses That were considered For the first and second place What was the difference Between these two Excellent quality horses Great gait Great quietness of the crew One of the horses Had a faster speed of gait Maintaining consistently That rhythm That cadence Of the Pasofino Working happily Throughout On the railroad As well as On the sounding board Entry number 364 First place Entry number 505 Second place Thank you First place First place The Luquillo Puerto Rico The Oculto Of the Serrania The Oculto A ustedes las gracias Por el favor de la compañía Que 60 minutos Hemos tenido Nosotros aquí Y ustedes allá Gracias al apoyo De todos nuestros patrocinadores Al de la familia Que nos acompaña Cada semana Y nos espera Para recibir los contenidos De educación De alegría Y de entretenimiento Todas las razas Todos los deportes Que a caballo Se realizan No importa La pista O el país Donde se celebre Ahí estamos Para llevar a sus hogares Una producción De carácter Y de corte Internacional Gracias Y nos vamos a quedar Con el compromiso Junto a nuestro equipo De producción De toda la semana Laborar a favor De llegar En un nuevo contenido Que a paso fino Firme y seguro Les traerá La ruta De guía ecuestre Internacional De jazón De jazón A mensaj De jazón De jazón De jazón De jazón ¡Gracias!